Estoy hablando de Comeche Fernando Un paparata que me ha estado planteando Estoy acostumbrando a ver cosas muy raras Fernando come leches Que estará intentando con el burro de los demás Y a su propia gente todo les está engañando Estoy hablando de Comeche Fernando Un paparata que me ha estado planteando El tío está pensando que le ampara una revista Y a mi me amaran los cojones que tengo de artista Estoy hablando a ti señor Comeche Fernando Tus restos hasta la señora Flecher nos está buscando Y tú plagiando a mala leche el tema de Children's Soul Un homicidio métrico antiestético y sin flow patético Al menos un hombre iba a dar la cara No sirves ni para vender tangas en el Zara Que mamá se embarazará a los pedala por una Zara Aquí tienes tu castigo yo te digo sayonara Mejor que te tragaras tu asquerosa gorra plana Vas a pillar complejo de Ana Rosa Quintana Mis fans te tienen ganas y es normal chavales Se merece el mismo final que tuvo Diana De Gales, subnormales tales van de vivo y reales Y huele más mal que las campañas electorales Copias mis recitales, escribir te cuesta Pues ponle genitales tonto y cópiate esta Estoy hablando de Comeche Fernando Un paparata que me ha estado planteando Me estoy acostumbrando a ver cosas muy raras Fernando Comeche Que estará intentando con el curro de los demás Y a su propia gente el tonto les está engañando El tío está pensando que le ampara una revista Y a mí me amparan los cojones que tengo de artista Es perroso, no te permitas ni un solo reposo Esto es más vergonzoso que un rapero que se vuelve mozo Siendo sincero me provoca una hemorragia Que comete las maquetas un capullo que nos plagia Y es penoso que le des validez al plagiador del mes Solo por interés y por la puta burocracia ¿Ves? Que yo no quise darle ningún bombo a esto Pero te pudo tu orgullo de rapero deshonesto Reconocer que el texto es mío te hubiera quitado líos Y es más tío, aún no espero ese gesto Pero apuesto que tu frío nor te va a parar Y a ahogar por las vertientes de este cauderoso río Apestoso, te voy a hacer pagar todas tus púas Recoge los desguaces de tu rap con una grúa Yo tengo unas frases que evalúan puta única Bienvenido hijo de puta a la vergüenza pública Estoy hablando de Gómez de Fernando Un papá Natas que me ha estado cambiando Me estoy acostumbrando a ver cosas muy raras Me paso por el culo a las personas que te amparan Y estará intentando con el burro de los demás Y a su propia gente tonto les está engañando El tío está pensando que le ampara una revista Y a mí me amparan los cojones que tengo de artista Esto es un pepino pamplino Me orino en tino adino patino Por el charco de tus intestinos Amargo tu largo camino ni ardo de vino Me igual arruino a tu familia como la envidia y las balas Cantaste en una sala mi canción sinvergüenza A tu cabeza idiota yo le pongo recompensa Comienza a pillar conciencia y un poco de ley Al menos comen tus influencias del MySpace Y no os penséis nada en contra de Hip Hop Life Que haya medios serios en el rap me parece guay Para los que no pilláis pulsar el replay Os aconsejo que enviéis a Comeche a Bombay Esto es Hip Hop, cada uno sus canciones Haber hecho rock si querías hacer versiones Échale cojones y soy un poco más modesto Y si te gusto tanto tonto pues cópiate esto Fernando come leche Como puedes tener la santa cara de decir que la letra es tuya Hijo de la gran puta Que te pensabas que ibas a salir impune de esto Rapero de capital Mira yo seré un paleto de pueblo Pero tengo talento Algo que tú en tu puta vida vas a tener Cara dura Que eres un cara dura Yo seré un cara dura Seré un osob yo seré un혀 Yo seré un café